Hola curiosas y curiosas, bienvenidos una vez más a El Chapuzón Cultural. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la relación entre el arte y el deporte? Pues bueno, hoy nos adentraremos dentro de este interesante vínculo, donde la expresión atlética y la estética se unen para darnos momentos llenos de emoción y de belleza. Desde la antigüedad, el deporte ha sido una fuente inagotable de inspiración para los artistas. Entonces, tomemos por ejemplo la escultura griega El Disco Bolo, de Mirón. Esta famosa escultura del lanzador de disco captura la fuerza y la perfección del cuerpo humano en el momento preciso de lanzar el disco. El arte y el deporte aquí se fusionan para mostrar el ideal de armonía y equilibrio, tan valorado en la antigua Grecia. Pero no solo dentro de la escultura vemos esto, sino que el deporte como expresión artística también lo vemos en disciplinas como lo son el patinaje artístico y la gimnasia. En estos deportes, los movimientos fluidos y coreografiados son comparables a la danza, donde la precisión técnica se une con la gracia y la emoción, creando verdaderas obras de arte en movimiento. Además, el diseño gráfico y la arquitectura juegan un papel esencial en el mundo del deporte. Un claro ejemplo es el Estadio Nacional de Pekín, conocido como el Nido del Pájaro. Ese estadio es una obra maestra del diseño arquitectónico. No solo impresiona por su funcionalidad, sino también por su estética única que simula un nido, simbolizando protección y unidad. Dentro del cine, en las películas deportivas, vemos otra perspectiva del arte en el deporte. Como lo es en la película de Rocky, vemos que el deporte no es solo competencia, sino una metáfora de vida llena de lucha, superación y emociones. Las historias deportivas en el cine no solo celebran las victorias físicas, sino que profundizan en las emociones y retos personales de los atletas, creando relatos conmovedores que conectan con el público en un nivel artístico. Incluso en el arte contemporáneo, el deporte sigue siendo una fuente de inspiración. Algunos artistas han creado instalaciones y obras que exploran la relación entre el cuerpo humano, el esfuerzo físico y la cultura deportiva. Estas obras van más allá del rendimiento físico, para reflexionar sobre cómo el deporte impacta nuestras vidas y cómo el cuerpo se convierte en un vehículo para la expresión artística. La relación entre el arte y el deporte es un campo bastante interesante, donde vemos que esas disciplinas se nutren mutuamente demostrando la belleza que hay en cada movimiento y acción dentro del mundo deportivo. Espero que te haya gustado esta interesante información y nos vemos una vez más para sumergirnos en el Chapuzón Cultural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!